bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les voy a mostrar cómo hacer letras con papel foamy escarchado y para ello voy a utilizar unas páginas de papel foamy yo aquí ya tengo las páginas listas y ya tengo las letras marcadas en cada página así que únicamente lo voy recortando y luego para irle dando forma pero estas letras las hice normales lo que hice fue utilizar un molde pero estas letras únicamente las dibujé en el foamy y luego las voy cortando pero a las únicas dos letras que le voy a hacer cola de sirena va a ser a la primera y a la última luego de que ya he hecho estas letras en el foamy las voy a pegar en un pliego de foamy siempre pero en color negro para darle una orilla o un contorno diferente a la letra y que se puedan ver al momento que se vayan a utilizar pero como el pliego de foamy es demasiado corto entonces lo que voy a hacer es añadirle un pedazo de la parte de abajo y lo voy a pegar en la parte de arriba para que queden las letras alineadas donde las voy a ir pegando como puedes ver para hacer la unión he cortado una tira y se la voy pegando por la parte de atrás para hacer la unión de un pedazo con el otro y luego posicionar las letras para irlas pegando y para esta manualidad el nombre que vamos a hacer es el de sofía si es primera vez que estás visitando mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos vídeos que voy a estarles compartiendo primero lo que he hecho es ubicar las letras en la posición donde la voy a ir pegando y luego con silicón caliente me dedico a echarle para irlas pegando regálame un like y comentame desde que país me estás viendo y déjame un comentario que tal te parecen los vídeos que están en el canal puedes encontrar vídeos tutoriales de piñatas y de diferentes manualidades luego lo que hago es recortar toda la parte de la orilla por las letras para hacerle para dejarles el contorno a cada letra y como te decía puedes encontrar en el canal diferentes manualidades y diferentes diseños de piñatas tanto de cartón como de alambre también estas las hago en forma de 2d o en forma de 3d puedes aprender cómo hacer el moldeado de estas piñatas y con este tirro de doble cara que le estoy pegando en la parte de atrás este va a servir para pegarlo al momento de que se vaya a utilizar las letras al momento de irlo utilizando van a ir levantando una de las pestañas para poderlo pegar en la superficie donde lo van a desear pegar así que es así como me ha quedado estas letras espero que les haya gustado y ahora les voy a mostrar cómo hacer un dibujo de papel foamy para este caso es el de la sirenita y como puedes ver primero empecé a dibujar la parte del cabello y luego con un marcador o un plumón permanente le hice la raya un poco más gruesa para luego irla cortando te sugiero que cuando hagas tus dibujos en el foamy trates de utilizar un plumón o un marcador permanente para que cuando le pases la mano por encima no se te vaya a manchar y luego con papel foamy de color piel le voy a hacer la parte del cuerpo o la silueta empezando de la cabeza tuve que cambiar de plumón ya que el que estaba utilizando ya se me estaba secando así que estoy utilizando este otro que es un poco más grande la punta pero te sugiero que cuando hagas los dibujos de foamy utilices un color ya sea café claro o color negro de preferencia es mejor el color café claro pero en este caso el color café claro ya se me había secado entonces tuve que utilizar color negro y en la parte del cabello que hice al principio le hago un orificio para poder meter la cabeza de la sirenita entre el cabello y así sacarla por el lado de atrás para hacerle la forma de la frente redonda y luego voy a empezar a decorar esta parte de la cola que también la he hecho con papel de foamy escarchado hice este diseño de la cola y la parte de la cintura y el resto de la cola siempre utilice el papel escarchado de foamy y trato de posicionarlo antes de empezar a pegarlo para que no se me vaya a echar a perder el diseño y con el foamy morado le hago la parte del sostén y siempre hay que hacer los diseños con el plumón permanente para que nos quede bonito este diseño trato de poner el dibujo que utilice como molde encima para posicionar la parte del dibujo y luego ir pegando para que no se me vaya a ir moviendo coméntame que tal te parece este video no se te olvide suscribirte, regalarme un like y comentarme desde que país me estás viendo aquí en esta parte le eché silicón en todo el brazo pero luego me percaté de que solo le tuve que haber echado hasta donde llega el cabello se lo tuve que quitar para que no se fuera a quedar feo y luego con el mismo plumón empiezo a hacer la parte de la cola del contorno y con papel bomb y papel lustre voy a empezar a hacer los ojos de la sirenita puedes hacer estos ojos de esta manera tal como yo lo estoy haciendo o también lo puedes hacer ya que tenemos el dibujo de la sirenita puedes abrirle unos hoyitos en la parte de la cara y estos ojos que estoy haciendo ahorita se los pegas por el lado de atrás para que se vean ya en el frente antes de pegar los ojos siempre hay que tratar de hacer la nariz ya que eso nos va a servir de guía ya que eso nos va a servir de guía para pegar los ojos en una posición correcta y de igual a boca así de que como ves estoy pegando los ojos pero siempre dibujo la nariz así que coméntame que tal te parecen estas técnicas que te doy para estos dibujos y esta misma técnica de pegar los ojos siempre la doy también en las piñatas y en la parte del y en la parte del hombro se me olvidó dejarle el mechón así que tuve que hacerle otro orificio en el cabello para luego meterle un pedazo de foamy y pegarle el mechón sacándolo por la parte del hombro para dejar el dibujo del foamy tal como está en el molde que utilicé para hacerlo y 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 Coméntame que tal te parece este video y este diseño No se te olvide suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo tutorial Y bendiciones a todos desde El Salvador